Esteban, wow, ahí va Esteban, Esteban, burla, 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 oh, lo dejó en el suelo, Esteban pedalando, pedalón, EB pedalando, oh my, you got a mágica, Esteban Barón, waiting, wow, Esteban Barón, Esteban, amazing play, Esteban, bicicletas, bicicletas al estilo de Robinho, tremendo regate se hizo el mexicano, Esteban Barón, Esteban, Esteban, driblea, driblea, lo burla, lo burla, solo lo está toreando, alguien que haga algo, solo lo está toreando, oh, lo está toreando increíblemente, no es posible, tira, oh, la falla, Luis, 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 punterazo de Esteban Barón, ¿para dónde? Esteban, 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 Uh, tremendo, se hizo un regate, como una ruletita, no parecido, Esteban, 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 bicicleta, bicicleta, tremenda bicicleta se hizo el mexicano, eh, uff, Esteban, Esteban, le llegan en T4, no se deja, no se deja, ok, se la quita, Esteban, Esteban, va a tirar este penal, contra el Barça, ¡Gol!